En razón que hasta la fecha los incendios forestales que se suscitaron afectaron a más de mil hectáreas, siendo el lugar más afectado la cordillera de Sama, es que la policía boliviana inicia campañas de prevención a comunarios del lugar para tener reacción inmediata ante un siniestro. Hacer un anillo de prevención en todas las márgenes, especialmente la cordillera de Sama. No es el único lugar, pero será el más importante, puesto que queremos cuidar y conservar esa reserva biológica para que no sufra los daños que ha sufrido en otras épocas. Sin embargo, de ello, en estas campañas de prevención también se realizará tareas de capacitación de atención de siniestros con el fin de crear una red de alerta, acción y reacción inmediata para así tener datos pidedignos cuando se suscite un incendio. No solo va a ser la alerta, sino ellos ya harán los primeros trabajos, irán verificando zonas de acceso, las rutas, porque son comunarios que viven en el lugar y nos pueden ayudar bastante hasta que el personal policial llegue al lugar. Cabe destacar que estas tareas de prevención y capacitación se realizan en razón de que en los meses de agosto y septiembre se atienden una serie de incendios forestales por los vientos que se presentan y los saqueos que se ejecutan. ¡Gracias! ¡Gracias!